Muchas gracias por estar acá con nosotros en la segunda feria del libro Venado Tuerto y gracias por estar en particular en la presentación de la novela Las Indignas de Agustina Basterrica. Presentación al menos acá en Venado Tuerto. Y gracias también a Agustina por estar acá con nosotros, pero no solo por eso, sino también, y esto es más personal, por la predisposición y el interés notorio también que se fue dando a medida que charlamos y que hizo que la organización y que ella esté hoy acá presente sea algo, vamos a decir, ameno y agradable de que suceda. Así que gracias, Agustina, por eso. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que vinieron y sé lo que cuesta organizar una feria, toda la logística, todo lo que implica, así que los felicito, las felicito por esta organización y es un honor estar acá, así que gracias. Gracias. Bueno, vamos entonces a meternos con Las Indignas. Esto es algo que no puedo evitar, tengo que hacer una especie de proyección de lo que vamos a hacer, pero un poco para el público. Nos vamos a meter con dos preguntas ya bastante tradicionales en esto de la inauguración de la presentación de un libro. Nos metemos de lleno en la novela, pero con una doble intención, que charlábamos hoy con Agustina en una conversación de pasillo ahí en el Miró muy breve, que la intención de la presentación justamente es que sea aprovechable tanto para quienes leyeron la novela como para quienes no la leyeron aún. Así que vamos a intentar ir por ese camino. Y vamos a empezar con la pregunta, una pregunta que se va a anexar a una tradición de primeras preguntas de escritores presentando novelas que tiene que ver con el proceso de la escritura. Sería algo así como cuál fue el proceso de escritura de Las Indignas, cuál fue el tiempo de la escritura y cómo fue ese tiempo de la escritura. Bueno, hay algo que siempre digo y es que todos los temas ya están escritos. Si uno se pone a hacer una arqueología de los libros, va a encontrar que en realidad la escritura es una reescritura de un montón de cuestiones y voy a dar ejemplos concretos. O sea, a ver, sobre el canibalismo ya se escribió, Juan José César, el entenado, un novelón. Mrs. Dalloway de Virginia Woolf no hubiese sido escrita sin el Ulises de Joyce y sin la tierra baldía de Elliot. En 1984 no hubiese podido ser escrita sin la novela Nosotros de Samyatin, que es una novela de un ruso que Orwell la leyó y eso lo llevó a escribir en 1984. Entonces digo todo esto porque a mí lo que me interesa más que el tema que voy a tratar es cómo lo voy a tratar y en ese cómo voy a tratar de encontrar piezas para poder crear una obra que parezca novedosa, aunque en el fondo no lo sea. Entonces, ¿cuáles fueron las piezas para poder escribirlas indignas? La primera es mi propia experiencia personal de haber ido a un colegio de monjas alemanas. Si bien no creo que todos los colegios de monjas sean igual a ese colegio de monjas alemanas, mi experiencia fue bastante complicada. Era un ambiente muy opresivo, había una constante doble moral, de ama a tu prójimo como a ti mismo, pero después te juzgaban, te reprimían. O sea, en definitiva siempre eras una indigna. Entonces esa fue una pieza. La otra pieza fue que en el 2018 viajé a la Feria de Cusco y fui a un monasterio que tiene arte cusqueño, que es el monasterio de Santa Catalina y estaba todo ambientado como si las monjas vivieran ahí. Era bastante siniestro, voy a decir, y yo era la única turista. Así que recuerdo haber entrado a una sala y ver a una monja rezando y casi me dio un paro cardíaco y en realidad era un maniquí. Y salí ahí diciendo, ok, voy a escribir sobre monjas. Pero claro, no iban a ser monjas católicas tradicionales. Entonces la otra pieza, la tercera pieza fue que en el 2020 leímos en los talleres de lectura El Quijote y ahí se habla de la Santa Hermandad. Y la última pieza fueron dos libros, dos autoras. Una se llama Rachel Carson, que escribió en los años 60 Primavera Silenciosa, que es un libro que habla sobre, bueno, cómo se crearon los pesticidas, de dónde surgieron y el efecto de los pesticidas. Y por eso Primavera Silenciosa, porque no hay más pájaros cantando, no hay más insectos porque están todos muertos por los pesticidas. Y la otra autora es Silvia Federici, que escribió Calibán y la bruja, que es un ensayo que analiza por qué a lo largo de la historia se quemaron mujeres supuestas brujas. Entonces con esas cuatro piezas empecé a escribir y me llevó más o menos tres años. Hola, ahí estamos. Pequeños problemas técnicos. Ahí, claro, queda en evidencia la multiplicidad del texto. Digo, uno lee una novela y si desconoce todo este trasfondo, ahora que se revela, puede incluso trazar un mapa lector hacia atrás. Es decir, tomar la figura, en este caso la figura de autora, y hacer esa arqueología indagando en aquello que dio origen a la novela. Me parece, bueno, como decíamos hoy, interesante tanto para quienes no la han leído como para quienes la leyeron. Y quizás encuentren, vamos a decir, alguna pista, porque emerge eso que vos decís en la novela y vas haciendo conexiones con otros textos. Sí, hay conexiones conscientes, sí, por ejemplo, Cortázar está en esta novela. No está nombrado, pero está ahí, la atiendo, Cortázar. Pero hay otras conexiones que son inconscientes. La novela empieza con cucarachas dentro de una almohada. Y una lectora, Eugenia Sicao, no sé si la conocen, es una gran, gran lectora, me dijo, esto me hizo acordar al almohadón de plumas de Quiroga. Y yo cuando lo estaba escribiendo, nunca pensé en el almohadón de plumas. Pero claramente está, porque, bueno, lo leímos, lo recontraleímos, lo estudiamos ese cuento. Hay otro personaje que se llama la hermana superior, que una amiga me dijo, a mí me hizo acordar a la condesa sangrienta. La condesa sangrienta es un personaje real, histórico, que fue una condesa que se dedicó a torturar y asesinar a 600 doncellas mujeres, y que sobre eso escribió Pizarnik. Pero antes escribió un libro, Valentín Penrose, escritora francesa, que ese fue el libro que leyó Pizarnik, para después escribir lo suyo. Y yo no hice esa conexión tampoco, pero esos dos libros los leí, estudié sobre la condesa sangrienta, vi mesas, hablé sobre la condesa sangrienta. Entonces, claramente va a estar, se va a traslucir ahí inconscientemente. Y la referencia que me hiciste de Saer, del Entenado, ¿no? Claro, quería agregar esa también, que, bueno, en mi caso como lector, planteando estos vínculos que se construyen en la misma lectura y que a lo mejor el autor no tenía previsto, en mi caso me llevó al Entenado de Juan José Saer, pero por la construcción del texto, ¿sí? Quiero decir, la comparativa podría estar en un personaje que escribe por una necesidad, en el caso del Entenado, una necesidad por comprender lo que fue su pasado. Y en el caso de la protagonista de Las Indignas, hay un pasaje que voy a leer brevemente, que es el pasaje que da esta conexión, que es el escribir para entender quién era yo antes y para consolidar una identidad. Hay un pasaje en la página 19 que dice, escribo, lo hago para recordar quién era yo antes de llegar a la Casa de la Hermandad Sagrada, ¿sí? Esa Casa de la Hermandad Sagrada es un presente, el presente de la escritura, pero la protagonista está muy anclada, o al menos en mi lectura, a ese otro pasado, perdón, y conviven en la escritura uno con otro, ¿no? Y son el motor de la novela. Bueno, genial, genial esos cruces. Volviendo un poquito para atrás, me interesa el tema de la tradición que mencionabas, de los autores que trajiste para acá, pero antes de ir por ese lado, te quería preguntar por lo que podemos decir el boom de las indignas, ¿no? Digamos, fue una novela que se publicó apenas hace unos meses y quizás para quienes la seguimos en redes sociales y la podemos ver, Agustina, anda de acá para allá, de un lugar a otro, no entendemos cómo puede estar en tantos lugares casi al mismo tiempo. Y bueno, la pregunta va por ese lado, ¿no? Más allá del proceso y esto que vos hablás de la construcción de la novela, ¿qué pasa con el después? Digo, ¿cómo te atraviesa a vos como persona, vamos a decir, ese post-publicación, ese boom de las indignas que te lleva, imagino, a distintos lugares? Bueno, primero me parece un privilegio poder estar acá. Ayer fui a hablar a una universidad en Urlingham, estuve hablando como tres horas. También tuve un Zoom con lectores de Honduras que consideran el libro, no sé, digamos, hicieron llevar el libro a Honduras. Entonces, yo celebro todo eso porque no le pasa esto a todos los escritores y escritoras. Conozco mucha gente muy talentosa que no va a todas las ferias o no la invitan. Entonces, por un lado, lo celebro un montón. Por otro lado, creo que el boom con las indignas vino porque, bueno, no escribo una novela por mes. Entonces, por ahí había como toda una expectativa, ¿no? Después de cada ver exquisito, para leer otra novela. Y también lo que está pasando es que la gente la recomienda. La leen en dos días, por ahí, y a mí me llevó tres años. Y la están empezando a recomendar, la están empezando a leer en talleres de lectura. Y me parece, bueno, alucinante. Así que, mientras continúe la fiesta, yo voy a tratar, y mientras me dé el cuerpo, voy a hacerlo. Aunque, como hoy, me tuve que levantar a las cuatro y media de la mañana, que para mí es como el horror total, porque soy nocturna. Pero, bueno, lo hago porque me parece brillante poder estar acá. Bueno, buenísimo eso. Ya para meternos con la novela en sí, vos hablabas de la tradición, y podemos pensar en una tradición de ciencia ficción, quizás hablar de Orwell, que vos mencionaste, Huxley, Bradbury, y meternos en el concepto de distopía, ¿no? Quien quizás lea la contratapa, estoy casi seguro que aparece la palabra, o en alguna reseña, o en alguna otra sinopsis, va a aparecer el término o el concepto. Pero a mí me interesa más que nada vincularlo a vos como escritora, es decir, ¿cómo concebís vos el concepto de distopía? Y, o mejor aún, ¿cómo sería hoy escribir en el presente distopías? Digo, porque también hay una tradición emergente, una nueva tradición de escribirse en la distopía, pero al menos para mí tiene mucho que ver con anclarse en un presente y proyectar hacia adelante. Sí, sin duda. A ver, no es que yo dije, bueno, quiero ser, no sé, experta en distopías y dedicarme a escribir solo distopías, que es un camino posible y está bien, pero a mí no me interesa eso porque no me interesan los géneros en la literatura. Cada obra es una búsqueda y esa búsqueda me puede llevar y termino una distopía, pero puede ser que no. De hecho, muchos de los cuentos no y, de hecho, en el 2020 empecé a escribir una novela que se podría considerar erótica, que quedó en la nada, porque, bueno, nada, por ahí la retomo, pero no es que quiero escribir solo distopías. De todas maneras, cada vez exquisito, acá en nuestro país se considera una distopía, pero en Estados Unidos se considera el género del terror, por ejemplo. Entonces, ahí hay como una hibridación de géneros, ¿no?, con los que trabajo. Pero, bueno, si vamos a hablar de distopías, creo que tiendo a ir a ese lugar porque me permite tomar elementos de nuestra realidad y llevarlos al extremo. Digamos, esto que escribían las indignas, bueno, espero que nunca pase, pero en algún sentido algunas cuestiones ya están pasando. Todavía no tenemos garras por el agua, pero sí estamos respirando microplásticos. Todavía el mundo no está arrasado, pero seguimos talando árboles, seguimos destruyendo. Y, bueno, con respecto a lo que pasa en la Casa de la Hermandad Sagrada, probablemente pase en algunos lugares, pero un poco lo que yo trabajo es en un núcleo pequeño lo que pasa a gran escala con el patriarcado, ¿no?, que es, bueno, esto de disciplinar el cuerpo de las mujeres, bueno, las torturas, los femicidios. Entonces, trato de hacer eso. todo lo que escribo, creo yo que podría suceder perfectamente si se dan las condiciones y si uno se pone a reastrear, son cosas que suceden a menor escala, quizás. Claro, podríamos pensarla, no para catalogarla, pero sí para hacer una lectura de novela de anticipación, o también novela de denuncia, ¿por qué no? Vos mencionás a los, bueno, a los femeninos, al feminismo, a los personajes femeninos, que, bueno, para quienes la leyeron a la novela, lo habrán notado, hay una fuerte presencia de la figura femenina en la novela. De entrada, nuestra protagonista es una mujer que escribe y que va contando en esta articulación de dos precedentes, el pasado y demás, pero me interesa el vínculo con los otros personajes, vamos a decir, femeninos, ¿no? Por un lado, ese vínculo con Circe, con Elena, con Lucía, que podemos pensar o analizar desde un lugar, y por otro lado, que vos ya la mencionaste, que es el vínculo con la hermana superior y con todo lo que representa ese personaje. Por ahí, si tuviera que hacer una pregunta, sería si fue un proceso consciente de creación de deseo de trabajar al personaje femenino fuertemente, o a lo mejor alguno fue surgiendo a medida que ibas construyendo la novela. Sí, hay una parte del proceso de escritura que es un poco inconsciente, es como que yo me zambullo en la historia y si veo que funciona, voy por ahí y no estoy pensando milimétricamente qué estoy queriendo decir con cada cosa o qué estoy simbolizando cada cosa, porque si no, me parece que la escritura se vuelve muy fría, ¿no? O muy mecánica. Entonces, me lanzo y después sí, me tengo que correr de la obra, bueno, para esto, para poder contestar preguntas, para poder pensarla. de hecho, ayer, ayer fue, ay, qué día es hoy, no sé, sí, ayer, ay Dios, ayer en el Zoom de Honduras, una lectora me preguntó qué simbolizaba un personaje, que no voy a decir cuál para no spoilear, la mujer que está en la silla que se mece, bueno, y no, yo no sé, lo tuve que pensar ahí, le dije, bueno, esto puede ser para mí ahora que lo pienso, pero vos también podés pensar qué simboliza para vos, ¿no? Pero al momento de escribirla no estaba pensando quiero que simbolice tal cosa, tal otra, me viene la imagen y voy. Dicho esto, bueno, claramente todo mi feminismo que aclaro que no es un feminismo radical, no quiero que los varones mueran y seamos todas mujeres, sino que me interesa mayor equidad y no me interesa dejar a nadie afuera, ¿no? Porque sería la misma lógica del patriarcado, pero todo eso, todas esas investigaciones, todas las lecturas, mis propias vivencias están ahí en las indignas porque, bueno, en el colegio al que fui era eminentemente patriarcal, ¿no? El padre, el sacerdote era el que tenía, digamos, la autoridad y el resto éramos todas mujeres donde no había sororidad, no había compañerismo y esto es un poco lo que pasa en la novela, por lo menos al principio. Y después, bueno, igual no quiero espolear, pero hay una cierta luz a diferencia de cada ver exquisito. Y después, con respecto al personaje de la hermana superior, me interesaba trabajarlo porque, como dice Simón de Boguar, para que el opresor tenga poder, tiene que haber cómplices dentro de los oprimidos, ¿no? Entonces, no importa el género que tengas, el patriarcado lo vamos perpetuando todos, todas, todos, digamos. Sí, te preguntaba también por ese personaje, claro, que cumple o tiene ese rol dentro de la historia, pero, no para tenderle un salvaví a la hermana superior, pero también es interesante pensarla, no sé qué te parece, como la representación de lo post-humano, es decir, luego de la guerra por el agua, de todas las catástrofes que atraviesan ese mundo ficcional que por momentos no parece tan ficcional, se contempla, o yo al menos leía a la hermana superior como la consecuencia de todo eso, ¿no? Ella se plantea en la novela como una superviviente, entonces, quizás analizarla también, sin dejar de lado esto que vos planteás, como, bueno, cómo serían los vínculos humanos post-apocalipsis, ¿cómo cambiaría esa lógica de relacionarse? Sí, pienso que más que por ahí post-humano pensaría post-civilización de ese momento, pero la esencia humana es la misma, digamos, la condición humana que es que muchos humanos, no todos, pero muchos, prima la cuestión del poder, ¿no? Que es lo mismo que trabajo en Cadáver Exquisito, en Cadáver Exquisito no importa el tema de la carne en sí, las proteínas en sí, es un grupo que quiere manejar a otro grupo y tener la mayor cantidad de beneficio en definitiva. Entonces, acá es lo mismo, en menor escala son, bueno, dos personas que manejan a todo un grupo, que es la lógica propia de las sectas, porque investigué bastante sobre sectas, porque yo me preguntaba, ¿cómo es posible que por ahí gente inteligente, oculta, caiga en una secta, sea cooptada o habría que decir grupo coercitivo en realidad? ¿Cómo es posible? Bueno, tiene que ver con un montón de mecanismos de manipulación, pero la persona primero tiene que estar vulnerable. Si vos estás vulnerable y encontrás en ese grupo algún tipo de contención, después empiezan los mecanismos de manipulación, que acá se ven, o sea, todas vestidas iguales, les cambian los nombres, las castigan, psicológica y físicamente, el tema del miedo, con el miedo se maneja mucho. Entonces, bueno, por eso lo trabajé de esa manera. La protagonista podría haberse encontrado con gente empática, pero lamentablemente se encontró con esta gente que no es empática. Ahí, cuando hablabas de los vínculos de poder, me parecía encontrar una conexión que creo que ibas por ese lado, digo, tanto en caber exquisito que se legitima el consumo de carne y un despojo, se despoja de lo constitutivo del ser, vamos a decir, de la palabra persona, que es una palabra prohibida dentro de su universo y en las indignas también el poder legitima a través del despojo, quiero decir, se despoja de todo lo identitario, en este caso, el nombre y por eso, volvemos al principio, digo, la fuerza de la protagonista en escribir para recordar, para sostener esa identidad antes de. Sí, porque, digamos, la protagonista escribe de manera clandestina y yo también intento trabajar acá con todo el concepto de lo que es Dios, qué sería Dios, qué está detrás de Dios, qué sería lo sagrado, qué sería lo luminoso y mi lectura es mi lectura es que, bueno, justamente lo sagrado, el refugio, está en la literatura y está en el vínculo con la naturaleza y con las otras, bueno, con algunas de los personajes, pero la escritura como salvación, de hecho, hoy, estaba leyendo antes que anochezca de Reinaldo Arenas, no sé si conocen el libro, Reinaldo Arenas, ¿lo conocen? No, no. Bueno, Reinaldo Arenas fue un escritor cubano que se escapó de Cuba porque, según lo que él cuenta, en Cuba a los homosexuales los mandaban a campos de concentración o los encarcelaban y él, bueno, ahí iba contando un montón de cosas que son tremendas y él escribía también de manera clandestina porque los policías, digamos, de Castro le sacaban sus libros y así quemó un montón, tuvo que quemar un montón de libros y los escondía en un techo también. Entonces, toda la lucha de él por querer ser lo que es, digamos, y por hacer lo que ama que es escribir y no poder hacerlo en su país. Y bueno, después escribió este testimonio que se llama Antes que anochezca y lo conectaba un poco con las indignas en esta cuestión de escribir para sobrevivir y también clandestinamente, ¿no? Sí, sí, está ahí la conexión que, bueno, no vamos a anticipar nada pero ya sobre el final se pone más, vamos a decir, denso, ¿no? Se manifiesta más todavía esta conexión incluso con el escritor y ya que estamos con escritores y por ahí para pensar, sacar un pie por fuera de la novela y empezar a pensarte a vos más como lectora que un poco el marco de la feria también nos propone eso, pensar en tu caso no solo como escritora y todo lo que te constituye como tal sino también que te formó como tal. Hay algo que me llamó particularmente la atención que son los agradecimientos y dedicatorias y vos escribís que, bueno, le dedico este libro a la escritora argentina Ángeles Salvador 1972-2022 que nos dejó una obra irreverente, lúcida y genial como ella. Particularmente no conozco la escritora, no sé si alguien acá la conoce pero me interesaba tomar eso de la dedicatoria y que nos cuentes tu vínculo con la escritora, por qué decís lo que decís y a lo mejor como para nosotros, para lectores, qué camino podemos tomar para conocer algo de su obra. Bueno, a ver, yo leo todo el tiempo constantemente, leo de manera voraz pero son pocos los libros que me atrapan al punto en el que me atrapó el primer libro de Ángeles que se llama ay, ahora se me fue el nombre, la respiración, bueno, porque tiene un título como muy largo y nunca me lo acuerdo pero ahora se me va a salir, yo estaba yendo a corrientes en avión y estaba leyendo ese libro escuchando auriculares con los auriculares escuchando música y el avión aterrizó, nunca, nunca escuché sáquense los auriculares, apaguen el celular, estaba tan compenetrada que el avión aterrizó y casi también me muero un paro porque no me di cuenta que estaba aterrizando, o sea, a ese nivel. Entonces, después publicó, ella publicó nada más que dos obras porque lamentablemente murió en el 2022 con COVID, publicó La última fiesta que también es un libro que me encantó y tenía un gran futuro como escritura pero lamentablemente murió y además primero la conocí por su libro, por su primer libro La preponderancia del oxígeno, creo que es el primer libro. Bueno, y después la conocí porque es vecina, era vecina mía, vivía a la vuelta de mi casa, entonces fuimos a tomar no sé, algunos tés, nos reíamos diciendo somos señoras tomando tés y hablamos de literatura, entonces ahí se generó un vínculo hermoso que lamentablemente no prosperó pero bueno, me parece importante celebrar su obra porque dejó una obra que a mí me interesa, me interesa que se siga leyendo, que se siga hablando por más que no creo en la eternidad y ahí también lo trabajé al tema del tiempo y la eternidad. Bueno, no sé, me parece que lo que dice en sus obras es interesante de leer y repito, leo a muchos contemporáneos y contemporáneas y no me suele pasar que me engancho tanto con un libro. Dije bien el título, ¿no? El papel preponderante del oxígeno. Ahí quedó, el papel preponderante del oxígeno, que es medio difícil. Bueno, ya que mencionás esto de la lectura voraz, de que todo el tiempo estás leyendo y mencionás a Ángeles, también me gustaría preguntarte en este costado tuyo como lectora, ¿qué autores o autoras, vamos a decir, que escriben y publican hoy estás leyendo o leíste últimamente? Pero también porque, como vos mencionás, hay un fuerte vínculo con los clásicos o con los autores canónicos o consagrados o como se quieran llamar, pero para mencionar algunos, digo, los últimos que leíste o a lo mejor los que más te influenciaron a vos como escritora. Bueno, sí, a ver, con autores y autoras clásicos lo que hago es por ahí releer libros y lo que estoy haciendo ahora con Mrs. Dalloway de Virginia Woolf es que lo leí en inglés ahora leí la edición de Alianza y ahora estoy leyendo la edición de Lumen y hago eso de leerlo tres veces porque es un libro que tiene tantas capas de lectura tantas que cada vez que lo releo encuentro nuevas cosas nuevas conexiones e hice eso también con Dostoyevsky con En Crimen y Castigo por supuesto que no leí en ruso Crimen y Castigo pero sí me tomé el trabajo de leerlo en tres ediciones diferentes porque quería ver también las traducciones y como una traducción bueno, no creo que nunca pueda arruinar un clásico pero sí le saca por ahí cuestiones claves entonces estoy haciendo eso con Mrs. Dalloway y bueno no sé contemporáneos también leo un montón puedo recomendar no sé Las Esferas Invisibles de Diego Mucio que son tres noveles que están buenísimas Rafael Pinedo que también murió muy joven y dejó dos obras distópicas Plop Frío y Subtec Frío y Subtec se publican en el mismo libro después bueno Ezequiel Pérez que escribió Hay que ir para las casas que es un libro que habla de zombies pero sin nombrar a los zombies es genial ese libro ¿no conocías? Hay que ir para las casas es buenísimo después bueno no sé pienso en Giovanna Rivero que es boliviana y escribió y publicó acá Tierra Fresca de su Tumba que es un gran libro pienso en Fernanda Melchor que es mexicana y escribió Temporada de Huracanes que también está publicado acá Jimena Santadolalla que es mexicana y escribió a veces me despierto temblando que todavía no lo publicaron acá pero espero que sí lo hagan porque es un librazo Las Voladoras de Mónica Ojeda que es ecuatoriana libros de terror impresionantes bueno también pienso en Selva Almada que está hoy acá ¿no? bueno Selva Almada la habrán leído Gaby Cabezón Cámara que acaba de sacar un libro nuevo bueno no sé hay un montón pero eso es como para nombrar algunos algunas bueno espero que hayan tomado nota y si no bueno va a quedar la entrevista grabada en YouTube bien vamos encaminándonos ahí al cierre de la presentación y seguimos un poco no seguimos no vamos a volver mejor dicho el año pasado que estuviste acá en la Biblia Medino que estuvimos en el marco de Cíclope yo recuerdo que alguien del público te hizo la pregunta que te voy a hacer que fue ¿cuáles son los próximos proyectos que tenés? y la respuesta fue obviamente no fue las indignas pero si contaste algo del convento algo de lo constitutivo de la novela y bueno un año después de eso estamos acá presentando la novela voy a volver a hacer la pregunta para ver no sé el año que viene o el próximo qué sucede a partir de esto no lo sé el año que viene no falta nada pero bueno la pregunta sería como ya para finalizar el encuentro que creo que es lo que se preguntan mucho de los lectores y las lectoras ¿qué estás haciendo? ¿qué estás escribiendo? bueno ahora estás de gira por todos lados pero digo ¿ya estás pensando en algo? ¿ya tenés algún bosquejo o alguna idea? ¿algún proyecto a futuro? ¿novela? ¿cuento? bueno es esto ahora estoy en el proceso de encontrar las piezas claves para poder sentarme a escribir y una de las piezas es leer mucho sobre brujas otra de las piezas va a ser un cuento que se publicó en 19 guerras y un pájaro oscuro que se llama algo como un sonido monstruoso frío y rápido que en realidad primero empezó siendo una novela pero no la podía continuar porque no sabía cómo porque no tenía las piezas después pasó a ser cuento y ahora quizás lo transformo en novela y eso relacionando con brujas y con la divina comedia con lo cual la divina comedia que la leí la voy a releer entera en el verano y con esas piezas espero poder escribir no sé no sé qué va a salir y no sé porque a veces pasa que empiezo a escribir algo y otra idea se interpone y dejo ese proyecto y me voy con la otra idea no sé bueno veremos de acá a unos años qué pasa con esta proyección Agustina muchísimas gracias por la conversación por el tiempo por el intercambio y muchas gracias ustedes por la presencia por estar con nosotros gracias 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 por ver el video.